Lo que dice la literatura, entrenamiento intervalado fraccionado aeróbico, fracciones de 1 a 3 minutos de duración. Hoy considero que pueden hacer cosas muy buenas de 1 a 3 minutos de duración según a qué deportista están entrenando. Un futbolista, un voleibolista, un basquetbolista con entrenamiento intervalado, por ahí uso fracciones de 1 a 1,30, 2 minutos porque no necesito demasiado volumen. Y si voy a entrenar a un corredor de medio fondo tengo que usar de 2 a 4 minutos de duración, y si voy a entrenar a un fondista puedo usar de 5 a 6 minutos de duración. La variación de la duración depende también a qué grupo deportivo va empleada, pero la idea es un trabajo de 1 a 3 minutos de duración, de 1 a 1,30 de pausa. Pero esto es lo que convencionalmente usamos hoy como recomendación para la resistencia aeróbica.